Nos vamos a ir en Córdoba, estamos en comunicación telefónica con Alejandro Boicheta, él es periodista de Calamuchita, vamos a preguntarle cuál es la situación en esa región de la provincia de Córdoba por los graves incendios. Alejandro, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una situación complicada aquí en la región del Valle de Calamuchita, sobre todo en un sector cercano al conocido pueblo de la Cumbrecita, concretamente el lugar es Villa Alpina. Allí desde el viernes por la tarde se inició un incendio que todavía hoy sigue activo, aunque los bomberos anoche confiaban en trabajar un poco más tranquilos en el día de hoy. Sin embargo, los pronósticos del tiempo que está generando los distintos servicios meteorológicos indican que podrían generarse fuertes vientos norte, que podrían generar también que se reaviven las llamas en un sector que, insisto, ha ocupado ya, ha quemado ya este incendio cerca de 7.000 hectáreas. Un sector de pinos, de plantas autóctonas, de pastizales, que sufrió en el mes de octubre del año pasado y en el mes de enero un fuerte tornado, lo que generó caída de muchos árboles que hoy por hoy están secos sobre el piso y esto genera, obviamente, que las llamas tomen más fuerza. 250 efectivos de bomberos voluntarios de distintos lugares de la provincia están trabajando desde el viernes. Hay cuatro aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo de Fuego. Hay tres helicópteros, uno de ellos del Ejército Nacional, generando transporte de los bomberos hacia zonas que son en algunos sectores inaccesibles por tierra y que ha provocado que estén trabajando permanentemente, aún durante la noche, tratando de sostener o de frenar el avance del fuego. Alejandro, vamos a contarle a la gente, ubicarnos vos geográficamente, tanto Yacanto como Villa Alpina son puntos obligados para quienes viajan desde Villa General Belgrano hacia la cumbrecita. En ese ascenso, obligadamente, uno tiene que pasar por los desvíos para ambas localidades, ¿verdad? Efectivamente. En realidad, sobre Villa Alpina es una zona, un paraje, que está en medio de la ruta que une Villa General Belgrano con la cumbrecita. Allí es un sector que en los últimos años se ha desarrollado notablemente en lo que es la oferta turística. Muchas campañas, muchas cabañas se han generado en esa zona. Y es un sector, además, tanto el sector, esa franja que va desde Villa Alpina hasta la zona sur, que es Villa Yacanto, un sector también de mucha generación de forestaciones, de pinos, que es lo que está hoy por hoy en mayor combustión en este momento. Alejandro, también hay que señalar que el fuego está afectando a otras regiones del centro del país, Tucumán, también en el norte la provincia de Jujuy, por supuesto la zona más afectada es Calamuchita, en la provincia de Córdoba. ¿Esto tiene que ver con la falta de agua, con la sequía? ¿Hay una persona detenida en Calamuchita? ¿Esto se presume fue intencional? Efectivamente, te cuento, desde el mes de abril aproximadamente que no llueve en esta región, en la región de Calamuchita, esto es natural, esto es algo habitual que se repite todos los años, es la época de sequía, como se la conoce aquí en la región, pero este año ha sido más profundo, no ha habido absolutamente nada de lluvias en todos estos meses, lo que ha generado una sequía tremenda y que obviamente las plantas estén mucho más permeables al fuego. Respecto de los detenidos, efectivamente, hay una persona detenida, un trabajador, un aserradero de la zona donde se inició el fuego, todo parece indicar, esta persona fue detenida el día sábado, todo parece indicar, y de acuerdo a las versiones de los distintos testigos, que habría, hay dos versiones, hay una que habría sido intencional el inicio del fuego, y otra versión que indica que ha sido un accidente a partir de la manipulación de una maquinaria que generó una chispa y esto provocó el fuego, pero lo cierto es que hay una persona detenida, hubo también durante el fin de semana otras personas detenidas que ya fueron liberadas, estas personas porque intentaban generar lo que se llama un contrafuego, esto es una línea de fuego que combata al fuego que se venía, pero estas personas ya fueron liberadas. Esta persona está culpada, está acusada en estos momentos por la fiscalía de Río Tercero, bajo el cargo de incendio culposo agravado, y bueno, en las próximas horas seguramente se estará conociendo la decisión del fiscal respecto del destino de esta persona. Alejandro, te agradecemos por supuesto este contacto con Visión 7, esperando que por supuesto esto rápidamente se pueda solucionar en un sector y en un momento del año donde cuando se habla de Calamuchita, uno piensa en el OctoFest, la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano, y no en una situación tan preocupante como esta, ojalá no afecte a los emprendimientos turísticos que hay en todo el Valle Calamuchita y sobre todo en la zona de Villa Alpina, y que rápidamente se pueda solucionar. Te agradecemos el contacto. Muchísimas gracias a ustedes.